La tercera y última jornada del debate presidencial, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, reunió a los candidatos Johnny Lescano de Acción Popular, Julio Guzmán del Partido Morado, Rafael López Aliaga de Renovación Popular, Daniel Salaverri de Somos Perú, Rafael Santos de Perú Patria Segura y Ciro Gálvez de Renacimiento Unido Nacional. Este último candidato hizo su presencia vía Zoom debido a que se viene recuperando del coronavirus. Como ocurrió en las dos jornadas anteriores, los temas sobre los que se dieron propuestas fueron la pandemia por el coronavirus, educación, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. En cuanto a medidas frente a la pandemia, el candidato Rafael López Aliaga señaló que en su eventual gobierno las cuarentenas serán voluntarias y que su compromiso es traer 40 millones de vacunas viajando a Estados Unidos. El plan genocida de Vizcarra se acabó. Mi compromiso es traer 40 millones de vacunas el día 28 de julio viajando yo mismo a Estados Unidos. Construiremos miles de postas médicas con oxígeno, vacunas, cientos de hospitales, el Instituto Nacional para Niños con Habilidades Especiales y una red de hospitales solidarios en cada distrito del Perú. Seguidamente, Rafael Santos criticó exhaustivamente a los candidatos Daniel Salaberri, Julio Guzmán y Johnny Lescano, tildándolos del Club de los Lagartos. Sin embargo, no criticó en ninguna parte del debate al candidato Rafael López Aliaga. Para ganarle a la guerra COVID, debemos hacer algo muy sencillo. No votar por ninguno de estos tres candidatos que representan justamente a ese club que les estoy comentando. Y estoy hablando del señor Lescano, del señor Guzmán y del señor Salaberri que los tengo aquí a mi lado. Y se los digo presente porque estoy representando a todos los peruanos. Debido a ello, los candidatos hicieron alusión respectiva a los comentarios de Santos. Hemos venido a hacer propuestas, no a responder guerra sus. Hay que elevar el nivel de la política. No voy a perder el tiempo respondiendo tonterías. Además, en el pilar educación, Johnny Lescano consideró que al menos el 6% del PBI debe ser destinado al presupuesto educativo y que la educación sexual debe ser desde una edad razonable y no desde niños. Para atender ese pedido, que tiene que haber educación sexual, obviamente, desde una edad razonable, no desde niños, que puede eso tergiversar la educación sexual. Lo primero que se tiene que hacer es invertir el 6% del PBI, por lo menos. Y luego también utilizar la tecnología digital. Por otra parte, Julio Guzmán mencionó que repartirá tablets y planes de datos gratuitos para los estudiantes de las escuelas. Uno de los problemas es la conectividad para el programa virtual. Vamos a crear el programa Los Promotores Educativos. Miles de jóvenes que vayan a los lugares más alejados para que capaciten a los padres y ayuden a los niños en la transición educativa. Así damos trabajo y también solucionamos la educación. Pero también vamos a repartir tablets a todos los niños que la necesiten y el programa de datos de internet gratuito. Cabe señalar que en medio del debate el candidato Julio Guzmán arremetió contra Rafael López Aliaga, debido a que este estuvo leyendo en el evento en todo momento. Me parece increíble que hayan candidatos que estén leyendo sus propuestas de temas tan importantes. La verdad es que es una falta de respeto a todos ustedes y a todos los peruanos que nos están escuchando. Estamos viviendo una crisis. La gente se está muriendo. La gente no tiene chamba y tenemos candidatos que están leyendo un documento. No frieguen. Asimismo, en el tema de seguridad ciudadana, Ciro Galvez mencionó que se deben realizar rondas urbanas y campesinas autónomas, usando el lenguaje quechua al final de su propuesta. Mano dura contra la delincuencia. El pueblo no se siente parte del Estado. Y para que se sienta identificado con el Estado, hay que hacer que el pueblo participe en este problema tan delicado de la seguridad ciudadana a través de las rondas urbanas y campesinas. Además, en el pilar anticorrupción, Daniel Salaberry manifestó que se deben erradicar puestos de confianza y deben ser escogidos públicamente. Vamos a emitir las normas que sean necesarias para erradicar los cargos de confianza en esos puestos claves y que todo acceso a esos puestos sea a través de concurso público llevado a cabo por la Contraloría General de la República. Finalmente, Rafael Santos denunció que Johnny Lescano fue profesor de una universidad sin tener el grado de doctorado necesario para la pedagogía. Invoco a la Fiscalía de la Nación para que investigue si es que el señor Lescano abusó de su cargo como congresista para poder ser profesor principal de una universidad del Estado. O sea, no le bastó con todos los millones que ganó del Congreso cuando fue congresista y ahora sigue llevándose el dinero que no le corresponde porque usted no tiene el grado de doctor, tiene el grado de bachiller. Y le pido que conteste porque la Fiscalía tiene que hacer su trabajo.